De Granada a Casablanca Una guitarra canta, canta metalosia De Granada a Casablanca En torrimi fantasia Una guitarra canta, canta metalosia Habibi en Uri la en, jesse kim ghe'yelli Habibi en Uri la en, jesse kim ghe'yelli Habibi en Uri la en, jesse kim ghe'yelli Habibi en Uri la en Habibí, 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 ya núr el állán, ya sáquín ghéalí Ahoj bán sím, walá guayrak fí bání Aqmal aíubi l'quom, alá shifá, alá hálíka, alá shara Aqmal aíubi l'quom, alá shifá, alá hálíka, alá shara Ahojón, ahojón, kifáyón, ahojón, ahojón, kifáyón Te enojo el leyalí Habibí, 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 ya núri la él 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 Ya el sáquín gaya el mír O el chibán, el sín, el guayrak, fíbe el mír Alma attım dar geldi, köyne aldım dar geldi Alma attım dar geldi, köyne aldım dar geldi O yandan kölge düştü, hele bildim yar geldi Gel, gel, gel maralım ceranım gel Altyazı M.K. ¡Gracias!